¡Seguí la vida! ¡Seguí la vida! ¡Seguí la vida! ¡Fue sacrifice! reat Subtítulos ¡Vamos a continue! ¡Seguí la vida! Ayer volviendo a nuestros solos Cuidando a los dos La tierra nos cuidando Así como sonidos A la blanca en cada minuto Desinflando Porque queremos estar juntos Antes que tengamos cerca de nada A ver, yo entro Quiero saber su nombre Cuarte de un monte Día que vivo y cobre No tengo hambre Sé que quiero hacerlo A mí me pude entenderlo A mí me controla De tu cuerpo Y solo por tu peso Ahora me dejo a casa Pero me pones feo Y la aventura no da Tu cuerpo acaba de levantar Suena, sube, 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 sube Sigo echándome en fiel La mente sucia carne Y yo no doy en su huevo Cantante que está en esa divinidad Para así contemplar su desnudez Mi mente es al aire esquivo Cantante con la cana Oh, dile Dile, 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 dile Soy solos Mirándonos a los ojos Pidiéndonos por un rato A mi forma de todos A lo largo en cada minuto